hola queridos amigos un día lunes de tertulia aquí en entre paréntesis chile hoy vamos a continuar con estas tertulias que estamos haciendo son tres capítulos no es que a uno más eh que nos hace el filósofo o sea el profesor de filosofía eh Fabián Burgo y vamos a seguir con Nietzsche Fabián bienvenido buenas noches buenas noches chiquillos buenas noches chiquillas espero que estén muy bien y sí recalcarlo lo de profesor porque el gorro es demasiado grande el de filósofo yo soy explicador explicador sí pues te imagina ahí andar por la vida diciendo que uno es filósofo es complicado ¿me escuchan? muy bien ya se escucha bien entonces no te preguntaría ni por qué por qué por qué por qué no porque porque yo me dedico a a explicar cosas que pensaron otros no tengo sí no 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 he armado como un sistema propio y tampoco creo que ya se pueda ¿cierto? hay como una época más de explicadores que que de filósofo cuando cuando alguien les dice que cuando a un alguien le dice que es filósofo hay que empezar a a sospechar que 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 pretende diciendo que es filósofo o diciendo que es filósofa no yo soy yo soy un explicador porque al fin de cuentas cuando cuando estoy con la mano en la pera en la noche y me pongo a pensar la la las cuestiones o las dudas que 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 más me vienen a la cabeza es como como hago hago fácil algo difícil cómo puedo explicar entonces siempre mi rollo es con con la explicación por eso soy por sobre todo profe pues más más que más que un filósofo un divulgador quizás ya chiquillos chiquillas entonces como íbamos trabajando la la semana pasada yo no el mes pasado ya pues se ha pasado un mes yo yo le hablé básicamente un poquito de la biografía de Nietzsche y les decía porque era importante la biografía de Nietzsche en en el sentido más más o menos como de de palpar de 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 imaginar también por qué por qué termina diciendo las cosas que dice ya es muy va a ser muy importante en el siglo veinte y hasta el día de hoy también revisar los contextos y las vidas de los autores yo yo le explicaba que era mucho más común en literatura pero con el tiempo se empieza a volver importante también en filosofía cómo llegaste cómo llegaste a pensar lo que llegaste a pensar entonces en esta clase anterior yo le hablé en resumidas cuentas del primer libro de Nietzsche no 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 salí mucho de ahí que se llama el origen de la tragedia y yo le explicaba que en este libro Nietzsche básicamente lo que hace es hablar de dos fuerzas existenciales que de forma subterránea están presentes en toda la humanidad y en tanto están presentes en toda la humanidad también están presentes en la cultura esto era la energía apolínea la energía bionisiaca y una de estas energías que era la energía apolínea tenía que ver con el orden tenía que ver con la estructura tenía que ver con el sentido y esta otra energía que se llamaba la energía bionisiaca tenía que ver con el desorden tenía que ver con la embriaguez tenía que ver con la pérdida de sentido etcétera y son dos energías existenciales que están al interior de todos nosotros a veces somos más apolíneos y encontramos que las cosas tienen sentido tienen orden tiene tienen estructura y a veces somos más bionisiacos y se nos va digamos de alguna u otra forma la vida a la cresta esa falta de sentido siempre es dolorosa en el ser humano y por lo tanto también a lo largo de la historia humana podemos decir a partir a partir de Nietzsche que de una u otra forma una o de una de estas dos energías en distintos momentos ha ido triunfando al interior de la cultura por eso yo le explicaba que Nietzsche va a pensar o va a creer que los griegos que que es la la cultura que le interesa a Nietzsche antes de la invención de los de los dioses olímpicos era profundamente dionisiaca sí yo ni sé que también en en un sentido de de entender la existencia como un sufrimiento la existencia como sufrimiento no no nos puede ocurrir mucho todos los adolescentes pasan por 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 ese momento y si no somos capaces de superar ese momento en 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 algún en alguna parte del tránsito de nuestras vidas nos volvemos personas depresivas nos volvemos personas angustiadas pero hay una lucha de esta de estas cuestiones y culturalmente muchas veces triunfa una por sobre la otra entonces yo también le explicaba que uno podría decir que que el propósito de Nietzsche es devolverlo lo dionisiaco o es o es traer de vuelta a lo dionisiaco porque Nietzsche sentía que la cultura occidental se había vuelto profundamente a Polinia en el siglo quinto antes de Cristo a partir de la imagen de Sócrates a partir de la imagen de Platón a partir de la imagen de Sócrates a partir de la imagen de Platón pero y y qué consecuencia traía esta apolonización de la existencia la negación de la vida a qué me refiero una de las características del pensamiento de Platón es decir que no existe solamente este mundo que nosotros conocemos que es un mundo material que es un mundo finito que es un mundo que se pudre que en resumidas cuentas es un mundo penca es un mundo charcha porque porque esto lo material lo que tenemos enfrente está atado a desaparecer y ser consciente de que este mundo está atado a desaparecer no es un sentimiento agradable no es un sentimiento agradable entonces lo que ocurre en la filosofía de Platón y en la filosofía de Sócrates por primera vez y esto no quiere decir que no haya existido antes estas ideas sino que por primera vez se transforma en algo así como en un sistema filosófico es la existencia de otro mundo si otro mundo Platón va a decir no existe solamente este mundo o no puede existir solamente este mundo sino que hay otro mundo un mundo más allá más allá donde en el cielo no más allá del cielo donde en Saturno no más allá de Saturno donde al final de la Vía Láctea no más allá de la Vía Láctea un mundo que está más allá de la infinitud del universo un mundo que está más allá de las constelaciones un mundo que está más allá de todo y en ese mundo están las cosas perfectas en ese mundo están las cosas bacanes si este mundo en el que vivimos es un mundo finito es un mundo que perece es un mundo que desaparece es un mundo que nos condena a la angustia nos condena a la angustia porque para nadie es satisfactorio tener la certeza de que todo va a morir y de que todo va a desaparecer en este mundo si existe el infinito en este mundo si existe lo perfecto en este mundo si existe lo ideal y este otro mundo que es el mundo de las cosas materiales en el que vivimos nosotros es solamente una copia imperfecta por lo tanto a lo que debemos aspirar nosotros los seres humanos es a conocer este otro mundo este mundo donde están las cosas perfectas las cosas imperecederas las cosas que no mueren las cosas eternas pero cuál es el problema que está que está viendo Nietzsche en esta situación o en el pensamiento de Platón que yo para aspirar a este mundo tengo que rechazar el mundo material el cuerpo se transforma en algo penca porque imagínate el cuerpo tiene necesidades imagínate a Platón reflexionando en el reflexionando y de repente le dan ganas de ir al baño qué imperfección más grande el cuerpo entonces en la lógica de este Platón el ser humano debe aspirar a conocer este otro mundo y cómo se conoce este otro mundo en Platón mediante la reflexión mediante la reflexión ¿Por qué? porque Platón piensa que los seres humanos tenemos un alma y esta alma en algún momento estuvo en este mundo en este mundo perfecto en este mundo de las cosas infinitas y luego que estuvo en este mundo cayó en nuestro cuerpo eso se va a llamar transmigración de las almas que se parece mucho a la idea de se parece no es igual pero se parece mucho a la idea de reencarnación que los seres humanos tenemos un alma y esta alma cayó de otro mundo a nuestro cuerpo y esta alma en este otro mundo conoció todo lo más bacán porque en este mundo habita todo lo perfecto habita lo perfectamente bueno habita lo perfectamente justo habita lo perfectamente bello lo que existe en este mundo es solamente una copia una copia imperfecta por lo tanto si yo quiero llegar a saber qué cosa es lo bueno debo intentar debo intentar aspirar a conocer lo que es bueno en este otro mundo mediante mi alma porque mi alma estuvo ahí porque mi alma estuvo ahí eso se llama pensar en platón hablar con mi alma y si yo interrogo a mi alma que estuvo en este mundo perfecto en algún momento mi alma me va a responder me va a decir esto es lo bueno compadre esto es lo justo esto es lo bello pero caché que esta aspiración esta aspiración de entender o de conocer este otro mundo trae como consecuencia una renuncia de una o de otra forma a este al material cachai no importa no importan los placeres importa pensar no importa lo corporal importa lo espiritual y para Nietzsche estas ideas fueron tomadas por el cristianismo y el cristianismo volvió estas ideas populares de hecho Nietzsche que es bastante pesado en este aspecto dice que el cristianismo el cristianismo es platonismo para los pobres y claro y en tanto y en tanto el cristianismo hace esta idea popular finalmente termina de una o de otra forma permeando a todo occidente ¿cuál es la consecuencia grave de esta idea según Nietzsche la negación de la vida porque este mundo que es el mundo material deja de importar deja de importarlo este mundo que es el mundo material deja de importar el cuerpo deja de importar el placer deja de importar el deseo dejan de importar todas las cosas que son más propias de los seres humanos incluso más allá por ejemplo se transforman en pecado muchas de estas cuestiones entonces claro si hay algún hilo conductor en el pensamiento de Nietzsche es justamente invertir los valores ¿en qué sentido? la tradición la tradición occidental ha dicho que lo importante es el alma démoslo vuelta digamos que lo importante es el cuerpo la tradición occidental ha dicho que lo importante es la verdad démoslo vuelta digamos que lo importante es la mentira todos aquellos valores que Occidente ha tomado como los valores esenciales del ser humano a Nietzsche le interesa darlos vuelta a Nietzsche le interesa darlos vuelta entonces el escenario la época en la que vive Nietzsche o la lectura que está haciendo Nietzsche de su época es la época una época donde definitivamente triunfó esta concepción de mundo esta concepción apolínea de mundo ¿sí? deja de importar la vida deja de importar el cuerpo y por sobre todo deja de importar el vivir el vivir el vivir más allá del acto biológico que puede ser respirar que lata tu corazón que fluye a sangre por tus venas lo que deja de importar es el vivir ¿ya? eso como una primera parte como más o menos como ponerle el contexto de lo que de resumen de lo que estuvimos hablando la sesión anterior entonces les repito el objetivo de Nietzsche el objetivo del pensamiento de Nietzsche es invertir estos valores denme un segundo para prender la luz que estoy viendo nada ¿cómo es que se está? ya ahora está oscureciendo todo ahí sí ya ahora Nietzsche se caracteriza como digámoslo de alguna forma por ser un pensador en origen pesimista en origen pesimista ¿qué quiere decir el pesimismo en filosofía? lo voy a explicar de una forma sencilla y recurriendo a uno de los autores que más influye a Nietzsche que es Arthur Schopenhauer Arthur Schopenhauer es este autor uno de los autores que más influye a Nietzsche en al menos en su etapa de juventud durante mucho tiempo existió una idea en filosofía que era la voluntad de verdad voluntad de verdad ¿qué es voluntad de verdad? la idea de que el ser humano se siente naturalmente inclinado a intentar conocer lo verdadero el ser humano por el mero hecho de pensar intenta conocer lo verdadero y como el ser humano por el mero hecho de pensar intenta conocer lo verdadero a lo largo de la historia ha ido creando distintas herramientas distintas disciplinas con el objetivo de conocer esto que es lo verdadero la filosofía puede ser una ¿sí? el ser humano quiere conocer lo verdadero si yo me siento con la mano en la pera y pienso lo suficiente quizás en algún momento pueda conocer lo verdadero pueda conocer lo que es verdaderamente bueno pueda conocer lo que es verdaderamente bello puedo conocer lo que es verdaderamente justo puedo conocer el sentido de la vida puedo conocer que es el amor puedo conocer que es la libertad puedo conocer que es la justicia ¿ya? la idea es que el ser humano por el mero hecho de pensar está inclinado o se siente inclinado a conocer estas cuestiones no sé por ejemplo si pensamos en la edad media o si pensamos en las religiones este conocimiento de lo verdadero está mediado por la fe ¿sí? Dios es lo verdadero y si yo tengo la suficiente la suficiente fe ahí están las respuestas si yo tengo fe en este Dios que puede ser el Dios cristiano que puede ser el Dios indio que puede ser el Dios de los musulmanes si yo tengo la suficiente fe y creo en este Dios y creo en la palabra de este Dios encontré lo verdadero sé lo que es lo bueno sé lo que es lo bello sé lo que es lo justo sé lo que es el amor etcétera la ciencia hace un poquito lo mismo ¿ya? si yo aplico este método el método experimental el método científico y lo aplico de una buena manera yo puedo llegar a conocer lo verdadero es una aspiración humana porque el ser humano piensa y como el ser humano piensa busca respuestas y busca una respuesta fundamental que es el ser ¿cuál es el sentido de toda esta cuestión? ¿para qué estoy acá? ¿qué significado tiene todo esto? un pesimista cree que eso no se puede conocer ¿cuál es el sentido pero cachen el choque cachen el choque el ser humano está naturalmente inclinado a intentar conocer algo que no se puede conocer ¿qué ocurre con los seres humanos? se angustian somos huevones no podemos conocernos no angustiamos si aquella cuestión que estamos naturalmente inclinados a querer conocer no la podemos conocer caemos en angustia ¿ya? eso es Schopenhauer en términos en términos terriblemente sencillos ¿cachai? Schopenhauer tiene un libro que se llama el mundo como voluntad y representación ¿cachen que ya? lo voy a poner con un ejemplo sencillo la astronomía actualmente la astronomía tiene conocimientos bastante certeros al menos del funcionamiento del sistema solar ¿ya? siempre los planetas se demoran la misma cantidad de días en dar su vuelta al sol las estaciones del año son constantes al parecer el universo se comporta de una forma constante siempre se comporta igual y como siempre se comporta de la misma forma yo puedo obtener conocimientos objetivos respecto a su comportamiento ¿ya? a escala humana ¿será tan así? ¿el universo se comportará de una forma mecánica o el universo tendrá algo así como una voluntad donde finalmente hace la hueá que quiere depende de los factores también porque por ejemplo de repente tú puedes estar muy tranquilo y pensar que te quedan en tu casa y se ponen a temblar y salir corriendo claro por ejemplo y como el universo y aquí lo llevo un ejemplo de la astronomía de la física pero en términos grandes y como el universo en definitiva hace la hueá que quiere no lo puedes conocer ¿cachai? si el universo hiciese la hueá que quisiera no lo podríamos conocer ¿cachai? que nosotros los seres humanos no sé en términos existenciales cuando el ser humano busca por ejemplo el sentido de la vida los seres humanos asumimos que para encontrar que a lo mejor no conocemos el sentido de la vida pero asumimos que hay un camino que hay que recorrer ¿cachai? y yo voy como ser humano y me lanzo a recorrer ese camino en busca de entender el sentido de la vida porque asumo que en algún lugar esté el sentido de la vida y este camino lo puedo lo puedo tomar de muchas formas ¿cierto? puedo decir voy a buscar el sentido de la vida ¿cómo? pensando y me transformo en filósofo o puedo decir voy a buscar el sentido de la vida ¿cómo? teniendo fe y me transformo en un místico voy a buscar el sentido de la vida ¿cómo? teniendo experiencias y me transformo en un loquillo en un loquillo pero ¿cachai? que nosotros asumimos que en algún punto vamos a llegar a encontrar esta cuestión el sentido el sentido o sea y si no lo encontrá ¿y qué sentido tuvo tu vida? así claro ¿por qué? hay mucha gente que por ejemplo vive su vida como por la por lo que te dice la sociedad o sea te cabros chico vas al colegio después salís del colegio te estudiás ya en la universidad si tenés lucas si no tenés lucas te venís a trabajar después te casás y tenés hijos después quedás y los hijos ¿y cuál es el sentido de tu vida si simplemente es una repetición de hechos de generación y generación y generación ¿qué pasaban esos pobres hueones que no piensan que no no sabemos pero claro pero el punto el punto es que asumimos que lo hay y que en algún lugar está y que en algún y que en algún lugar está el sentido del cosmos el sentido de la vida lo bueno lo bello lo justo la pregunta es ¿existe ese lugar? ¿o no existe ese lugar? ¿cachai? un pesimista y y por eso les doy este ejemplo para que podamos entender un pesimista es alguien que cree que ese lugar no existe por lo tanto esta aspiración humana a intentar encontrar estas respuestas es puro sufrimiento es puro sufrimiento porque estamos condenados a buscar cosas que no podemos encontrar si y estamos condenados según la tradición filosófica ¿por qué? porque no podemos escapar a esta cuestión ¿a qué cuestión? a buscar respuestas repito por lo tanto un pesimista como Schopenhauer es alguien que cree que el mundo es algo así como un magma sin forma que puede disparar hacia cualquier lugar que es pura incertidumbre y nosotros los seres humanos como nos cuesta tanto cargar con este peso hemos intentado darle orden hemos intentado darle estructura hemos inventado por ejemplo la moral hemos inventado por ejemplo la religión hemos inventado por ejemplo la política hemos inventado por ejemplo la ciencia hemos inventado por ejemplo la filosofía ¿y cuál sería Nietzsche el objetivo de todas estas cuestiones? intentar darle orden intentar darle significado a algo que en el fondo no lo tiene esa es la parte densa esa es la parte densa del pensamiento de Nietzsche porque y por eso es chocante muchas veces porque Nietzsche es un crítico radical de la metafísica de hecho para Heidegger que es un filósofo posterior del siglo XX Nietzsche es el último de los pensadores metafísicos porque clausura y pone fin al pensamiento metafísico ¿en qué sentido? en el sentido que dice oye todas estas búsquedas de respuestas que intentan darle orden a un mundo buscando en un más allá es pura paja ¿no? entonces claro de una u otra forma Nietzsche es un pensador del del desfondo como el el que te saque el suelo ¿cachai? porque porque va mucho más allá de la típica discusión que se da cuando uno tiene 16 años entre el el compañero que cree en la ciencia y el compañero que cree en Diosito no Diosito y la ciencia buscan lo mismo darle significado a algo que no tiene significado darle sentido a algo que no tiene sentido y ahí entre ellos se mete el que dice que le gusta la filosofía no está ya haciendo lo mismo está intentando darle significado a algo que no tiene significado ¿por qué? porque no soportáis la angustia y como no y como la humanidad no soporta la angustia no soporta saberse sin significado ha inventado un montón de cuestiones que intentan ordenar algo que no tiene orden intentan darle sentido a algo que no tiene sentido Nietzsche es brutal en ese aspecto y uno se pregunta entonces ¿qué son las grandes ideas de la filosofía? entonces ¿qué es Dios? entonces ¿qué es el avance científico? inventos de los seres humanos un libro o una de las empresas más notables que tiene Nietzsche es la empresa de su segundo libro que se llama de su tercer libro que se llama Humano Demasiado Humano empieza diciendo más o menos así allí donde las personas ven metafísica yo veo cosas humanas demasiado humanas todas estas grandes explicaciones que intentan darle significado a la existencia darle significado al cosmos la han inventado los seres humanos no es que el ser humano las haya encontrado ahí vuelvo vuelvo a esta metáfora que podríamos decir que es una metáfora espacial la idea de que el ser humano mediante la razón o mediante la fe busca algo y que en algún momento lo encuentra y cuando lo encuentra llega y dice miren yo mediante la razón yo mediante la fe descubrí de qué forma nos debiésemos comportar los seres humanos la moral como si hubiese encontrado la moral no sé no sé si me siguen como si la moral hubiese estado en algún lado en alguna parte alguna parte allá lejos como cuando se dieron los diez mandamientos una hueá así por ejemplo los diez mandamientos tienen mucho mucho de eso los diez mandamientos es cuando Dios le entregó la moral a los seres humanos estaba en alguna parte Dios entonces los seres humanos la encontraron y como encontraron lo que era la moral dijeron así nos tenemos que comportar pero cachan que hay una cachan la diferencia que hay entre encontrar e inventar es como para darle el toque enigmático es como para decir esta es la respuesta pero no viene de nosotros viene de algo supremo superior así como para que todos lo puedan respetar así de algo superior que el ser humano que algunos seres humanos o que eran más inteligentes o que tenían más fe encontraron o mediante su inteligencia o mediante su fe y como lo encontraron fueron capaces de decirlo a los seres humanos esto es lo bueno como lo encontraron fueron capaces de decirlo a los seres humanos esto es lo justo pero lo encontraron pero lo encontraron Nietzsche no lo encontraron lo inventaron lo inventaron porque no existe ese lugar donde se encuentran las cosas verdaderas todo es humano demasiado humano la forma que tenemos de comportarnos la forma que tenemos de vivir la forma que tenemos de entender las cosas la forma que tenemos de relacionarnos con los demás las respuestas que le damos a la existencia hacia dónde pensamos que nos vamos a ir cuando nos muramos de qué forma tenemos que vivir todo eso todo eso es invento humano y con qué objetivo inventan esas cosas los seres humanos porque no pueden tolerar la angustia de saberse sin sentido ahí se podría hablar de las crisis de fe las crisis de fe por ejemplo o todas las cosas que no ocurren cuando el suelo se nos remueve y nos sentimos nos sentimos sin suelo ¿cierto? sin donde poner los pies ¿está ahí? y Nietzsche va a decir finalmente hemos inventado estas cosas porque no somos capaces de hacernos cargo no somos capaces de hacernos cargo ¿de qué? de que la vida es sufrimiento o sea no es que la vida sea solamente sufrimiento sino que la vida sino que la vida es sufrimiento y además es bacán tiene cosas buenas y tan malas sin embargo la cultura occidental con tal de evitar el sufrimiento también se ha prohibido lo bueno también se ha prohibido lo rico Fabián dígame ejemplo ¿qué pasa? Fabián creemos que somos una sustancia orgánica llena de procesos bioquímicos que nos vamos a descomponer y vamos a ser parte del ciclo del abono es muy pesimista según el filosófico que yo no veo una vida así como como lograr ese ese gran como que no le veo un propósito más ya que seamos una especie más que estamos aquí ya pensado un poquito más pero como que dentro del reino animal sí sí pero eso es pesimismo eso es muy pesimismo sí que el punto el punto en Nietzsche va a ser ¿qué haces con eso? ¿cachai? el punto sí pero ¿de qué forma lo asumimos? porque uno también una de las grandes problemáticas de Nietzsche es justamente superar el pesimismo y eso es lo interesante por eso muchos leen a Nietzsche casi como como un autor de autoayuda es como es como lo paradigmático también que va a ser lo que va a haber en la tercera en la tercera sesión porque Nietzsche hace una crítica radical a la metafísica pero no lo deja ahí intenta dar respuesta intenta dar respuesta entonces claro bajo esta lógica uno se podría preguntar oye pero el ser humano toda la civilización ha hablado sobre sobre la verdad ¿qué es la verdad entonces? ¿un invento de los seres humanos? porque nosotros asumimos que la verdad es algo más grande es algo que está por encima de nosotros y que el ser humano debe llegar a descubrir ¿qué es la verdad? ¿un invento de los seres humanos? ¿y para qué el ser humano inventó eso? para no dar cara para no enfrentarse a la realidad que es dolorosa no existe la verdad en grande existen verdades por eso Nietzsche va a tener una fase una fase famosa famosa que es no existen los hechos solo las interpretaciones que que eso es un subjetivismo absoluto ¿qué quiere decir cuando Nietzsche dice no existen los hechos no existen sus interpretaciones cada uno tiene su visión del mundo cada uno tiene su verdad ¿sí? que 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 una es una cuestión que se utiliza mucho el día de hoy yo creo que los que los que crecimos en en democracia por ejemplo en en esta democracia liberal que intenta aceptar todos los puntos de vista para seguir controlando desde lo económico donde donde se dice no si cada uno tiene su verdad ¿para qué vamos a pelear? en en Nietzsche está presente pero está presente como casi como patología no es que exista la verdad es que cada uno cree en aquello que los salva es que depende del punto de vista que se mide depende del punto de vista que se mide porque por ejemplo hay muchos que que fueron del golpe de estado militar y que ellos consideraron que son héroes del país ellos salvaron a Chile y los otros de izquierda también ellos no no mataron no asesinaron no se tomaron del país entonces son dos puntos de vista de una realidad pero diferente y cada uno siente que es su verdad sí porque te lo pongo te pongo la contracara ¿qué le ocurriría al milico si en lugar si si en algún momento tiene una una revelación y dice como conche tu madre no soy un héroe soy un asesino se va la chucha se va la chucha emocionalmente se va la chucha subjetivamente se va la chucha internamente por eso dice que es un héroe por eso su verdad es sal de a Chile porque si esa no es mi verdad me voy a la cresta bueno el viejito comunista que hasta el día de hoy es comunista bueno me sacaron la chucha por ser comunista me exiliaron por ser comunista me han tratado como el orto toda mi vida por ser comunista conche su madre si dejo de creer en el comunismo toda mi vida fue una farsa que valió callante no existen hechos solo interpretaciones no existe la verdad en grande existen pequeñas verdades que son casi patológicas yo creo en lo que me salva yo creo que la verdad es aquello que me permite tolerar de mejor manera el sufrimiento que existir por eso me convenzo de cosas por eso me convenzo de cosas para los que cachan de psicología se irán dando cuenta que Nietzsche está ahí como a un paso del psicoanálisis Freud nunca reconoce que lea Nietzsche pero está de cajón Carl Jung si lo reconoce entonces claro una de las grandes luchas de Nietzsche en su obra es agarrar a patas y a combo a todos los que se creen dueños de la verdad por eso el anticristo por eso el ocaso de los ídolos porque quiere boxearse a Platón quiere boxearse a las religiones quiere boxearse a todos aquellos que tienen pretensión de verdad y a todos aquellos que han utilizado el discurso de la verdad para ordenar para dominar la verdad porque la verdad no existe para Nietzsche la verdad es algo que le conviene que exista la verdad solamente le conviene al poder para mantener el orden y de ahí que depende la verdad del poder que está rigiendo claro exactamente distintas formas de poder van a tener distintas formas de verdad y eso es la moral del rebaño el poder siempre va a intentar instalar su verdad y la mayoría va a aceptar esa verdad porque va porque va a caer en la ilusión que es la verdad absoluta no se va a dar cuenta que hay tantas verdades como seres humanos y que cada uno promulga la verdad que más le conviene para salvarse del sinsentido entonces claro la obra de Nietzsche al menos hasta un libro que se llama la gaya ciencia es básicamente una obra crítica a la metafísica que te saque el piso que intenta boxear que intenta boxearse a todas aquellas cuestiones que a lo largo de la historia han intentado darle orden a esta cuestión que en el fondo no tiene orden han intentado darle sentido a esta cuestión que en el fondo no tiene sentido y ahí no cabe y repito ahí no cabe solamente la religión como uno podría pensar no sino que también cae la filosofía sino que también cae la ciencia la política la política pero ¿qué es lo que busca Nietzsche en el fondo? Nietzsche busca como les contaba al principio recuperar lo dionisiaco ¿por qué? porque todas estas explicaciones que han intentado darle sentido al mundo finalmente niegan la vida niegan el cuerpo niegan la pasión niegan la única certeza la única certeza es que estamos vivos y históricamente hemos creído en puras cosas que nos hacen renunciar a que estamos vivos ¿qué hace el filósofo? el filósofo es un hueón el filósofo es un hueón que cree que sentándose al lado de la chimenea con una pipa en la boca mirando el techo va a encontrar la verdad una actitud terriblemente pasiva ¿qué es lo que hace el religioso? el religioso es un hueón que se encierra en su monasterio en su abadí en su iglesia a rezar pensando que haciendo eso se está conectando con la verdad otra actitud terriblemente pasiva ¿qué es lo que hace el científico? se encierra en un laboratorio a hacer cálculo a experimentar creyendo que ahí está encontrando la verdad otra actitud terriblemente pasiva ¿y qué ocurre con la única certeza que tenemos? ¿qué es que estamos vivos? ¿qué es? porque es la única certeza si todo lo demás se puede poner en duda bueno hay gente que también ha cuestionado esta certeza entonces claro Nietzsche finalmente va a creer que el triunfo en occidente de estas formas de entender la vida de estas formas de entender la existencia donde siempre se están buscando respuestas en un más allá de la vida es lo que tiene sumergido a occidente o lo que ha transformado a occidente a occidente y particularmente Alemania que es su país en una sociedad mediocre en una sociedad penca en una sociedad charcha que se olvidó de vivir y finalmente esto es lo que está en el progreso de una sociedad si lo pensamos en en por qué después tiene vínculo con el nazismo no porque cuál es el objetivo de Nietzsche loco asumamos que la vida es sufrimiento pero que también tiene cosas buenas asumámoslo asumámoslo y a partir de eso construyamos asumiendo el sufrimiento no negando el sufrimiento cachan la lógica porque Nietzsche está creyendo que el ser humano ha inventado todas estas cuestiones para escapar del sufrimiento y eso es la debilidad del ser humano la debilidad del ser humano es no poder asumir que la vida es sufrimiento y que también es rica entonces el ser humano con tal de eliminar el sufrimiento se ha negado lo otro también eso es la pasividad es una sociedad pasiva es una sociedad que se estanca y ese y ese es un ser humano del rebaño es un ser humano que obedece y que asume todo lo que le dicen y que cree todo lo que le dicen porque esas cosas que le dicen esas cosas que le cuentan y esas cosas que le enseñan le permite crearse una ilusión para no tener que enfrentar que la vida es sufrimiento posteriormente y esto va a ser eh contenido de de la de nuestra última sesión Nietzsche va a empezar a construir respuestas Nietzsche va a transformar su pesimismo en un vitalismo o va a transformar su nihilismo negativo en un nihilismo positivo ¿a qué me refiero con esto? nihilismo negativo las cosas no tienen sentido no hay explicación y lamentablemente el ser humano está condenado a buscar respuestas que no puede encontrar pucha me da depresión ni limón negativo me estanca me da pena no quiero hacer nada no me quiero levantar porque nada tiene sentido va a intentar dar un salto nihilismo positivo pucha la vida no tiene sentido nada tiene explicación el ser humano está condenado a buscar respuestas que no puede encontrar pucha que bacán porque todas estas cuestiones que me angustiaban porque todas estas imposiciones que yo tenía que obedecer porque sí porque todas estas cosas que me dijeron que era la verdad porque todas estas cuestiones que me dijeron cómo me tenía que comportar cómo tenía que vivir cómo qué cosas tenía que hacer qué significaba estar vivo son un invento qué bacán el ser humano es una voluntad libre ¿cachan que son dos respuestas absolutamente opuestas a la misma problemática si no existe sentido pucha que lata sufro pucha que bacán soy libre hasta acá conversemos entonces con la última parte que expuso maestro el hinduismo se estanca porque ahí ellos dicen lo que me tocó vivir es sufrimiento y no no surjo y sigo sufriendo eso es una parte no no entiendo entero pero entiendo más o menos el grueso sí es que un poquito todas las todas las religiones tienen un poquito de eso mira te voy a poner el ejemplo de Schopenhauer y el ejemplo sobre todo de la espiritualidad espiritualidades orientales tienen mucho que eso asumir que la vida es sufrimiento ¿está ahí? no sé Schopenhauer por ejemplo es un lector de Buda y también hay que entender lo que es como una novedad que filósofos como Schopenhauer o como Nietzsche se pongan a hablar de Cristo se pongan a hablar de Buda es una cuestión que no se tolera mucho en filosofía y tiene que y tiene que ver mucho con eso porque por ejemplo alguien como Buda o algo como el hinduismo daría como respuesta a esta cuestión buscar buscar la serenidad por ejemplo lo que hace Buda es decir la vida es sufrimiento está claro pero podemos hacer algo contra eso el budismo diría que sí ¿qué podemos hacer contra eso? eliminar la fuente de sufrimiento ¿y cuál es la fuente de sufrimiento? el deseo si nosotros somos capaces de eliminar el deseo de nosotros podemos conquistar la calma podemos conquistar la paz pero el pesimismo no creería en esa respuesta ¿cachai? no el pesimismo o o aceptar el sufrimiento ¿sí? o Nietzsche sería entender entender que la otra mitad o entender que no es puro sufrimiento que cuando yo acepto el sufrimiento también puedo ver la parte buena porque porque la vida no es absolutamente terrible como si lo pensaría Schopenhauer como si lo pensaría Schopenhauer o como si si lo pensaría eh las religiones si las religiones piensan que la vida las religiones también piensan que la vida es terrible por eso hay que escapar porque en esta vida se muere porque en esta vida somos finitos porque en esta vida tenemos deseos que no pueden ser satisfechos y por eso la respuesta está en esta fe o en estos otros mundos o en este aprendizaje que 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 se da más en en Oriente cierto este aprendizaje de aprender a convivir con este sufrimiento de ahí mismo entonces podemos eh más que suponer que aquello de estancarlo en el sufrimiento es manejado es para mantenerlo solamente ahí abajo sino que obviamente claro en el en el en la vida es un sufrir pero es buscar una una vuelta de tuerca sí para salud ese sentimiento caché pero lo que te preguntaría Nietzsche es y esa vuelta de tuerca ¿dónde está? ¿en la vida misma? ¿o en inventar algo que te dé calma? eh sí 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 muy muy interesante pero al buscar esa no hay no inventar sino que al buscar dentro en principio dentro del razonamiento porque cuando se se encuentra incluso toda la respuesta al razonamiento está lo que dice Platón ir más allá porque más allá está la respuesta no acá claro pero para para Nietzsche eso sería una ilusión la ilusión sería la arrogancia del ser humano que cree que pensando va a encontrar algo claro sí sí porque porque caché que al fin de cuentas lo podría revisar en términos históricos época del pensamiento yo te podría decir mira en la antigüedad en esta antigüedad de Platón en esta antigüedad de Platón se creyó mediante Platón que la verdad que el sentido se podía encontrar mediante la razón pensando vamos aterricemos esa idea ahora a lo político ¿quién debe gobernar entonces? el que más piensa ¿por qué? porque está más cerca de la verdad y como está más cerca de la verdad es el más apto para decirle a la mayoría cómo se tiene que comportar entonces uno se podía preguntar ¿esta verdad es tan honesta como pretende ser? si finalmente cuando aterrizai esta verdad de cada época te revela una estructura de poder en la edad media la fe la religión porque la verdad es Dios por lo tanto el que está más cerca de la verdad es el que más lee la Biblia es el que tiene mayor mayor espiritualidad y cuando lo llevaba a términos políticos justamente el que gobernaba era este ser que decía estar más cerca de la verdad claro entonces entonces claro sí porque hay que pensar que el rey era un ser escogido por Dios por ejemplo por ejemplo entonces tú tú si lo puedes si lo ves desde esa perspectiva te 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 puede generar esta duda no será no será que esta esta búsqueda de la verdad no está íntimamente ligada con el poder y si está íntimamente ligada por el poder que en cada época entendamos que de cierta manera se busca la verdad a lo mejor es un invento no más para poner para que se ponga en el poder aquel que dice que está más cerca de la verdad actualmente vivimos en una época técnica científica el que más sabe sobre la ciencia o el que más sabe cómo opera este tipo de conocimiento ahí Michel Foucault hablaba del saber poder entonces claro tanto Nietzsche como Marx como Freud también son conocidos como son conocidos como los pensadores de la sospecha justamente por este gesto de empezar a reflexionar a quién le conviene lo que se entiende como verdad ahí ahí entonces cabe la el bueno lo tenía si me disperso ahí entonces cabe el egoísmo del ser humano para poder manejar todo manteniéndolo manteniéndolo en en un en este plano y no en el plano que dice Platón porque al 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 pasar el plano de Platón ya estaba sobrepasando las riendas que tiene el misterismo por así decirlo todo se todo todo es material y después después de esto no hay más respuesta entonces aquí lo manejo hay una respuesta y esa respuesta es la vida el problema en Nietzsche es que buscar esta respuesta más allá de este plano material niegan la vida porque son actitudes pasivas no es que digamos que Nietzsche no cree en la verdad eso es el punto de fondo y como no cree en la verdad empieza a sospechar de por qué a la gente le interesa tanto la verdad ¿cachai? planteemoslo desde ese punto de vista Nietzsche Nietzsche no yo la verdad no existe sin embargo toda la tradición humana ha dado la existencia de la verdad como un hecho como algo que se puede buscar como algo que en algún momento se va a encontrar mediante la fe o mediante la razón o mediante el cálculo técnico ¿por qué? ¿cachai? en Nietzsche es básicamente porque el ser humano busca arrancar del sufrimiento del sufrimiento que es darse cuenta que no hay explicación oye Pauli alejándate por ahí porque tú tenías una verdad también desde el punto de vista indígena porque ellos también tenían una cosmovisión del universo ¿o me equivoco? sí pero se entendía también que dentro de los principios de los pueblos originarios está la reciprocidad que eso quiere decir que tú no eres que tú no tienes una de las cosas que tú no tienes todos los conocimientos entonces se mezclan ambas cosas y los vas integrando también en tus saberes y eso le da a entender que no eran dueños de toda la la verdad los pueblos algunos pueblos claro el pueblo inca era un poco del tema del hijo el dios cierto pero el pueblo aymara no porque no tenían tantas deidades yo creo que eso también lo hacía menos un poco acercarse a lo que dice Fabián generalmente las deidades esas cosas grandes el acercarse a lo más grande al saber la verdad creo que eso fue una de las cosas que hizo caer el pueblo inca la cultura inca que fue que como estaba tan concentrado el poder y los saberes y los conocimientos eran limitados a algunas personas y a los que mataron fueron a los que por eso se cayó el conocimiento de ellos pero el otro pueblo se ha perpetuado más porque era era más compartido no estaba centrado en algunas personas no no era más no era solo para como tan elitista en los conocimientos y se compartían claro una un tipo de verdad que se compartía que se difundía y que se sigue difundiendo a través del habla de la historia y que no absoluta por eso porque se entiende todo como un aprendizaje claro que se escuchaba a los más antiguos a los ancianos pero también se entendía que el más joven igual traía sus propios conocimientos bueno tenemos también a Lenin y a Cristian quieren comentar algo a Fabián hola ¿me escuchan? sí Cristian hola bueno me presento como dijo soy Cristian yo primera vez que participo en este tipo de reuniones debo reconocer que llegué por curiosidad ¿cierto? me apareció como sugerencia ahí en en Facebook a mí me gusta escribir lo hago eso sí de forma todavía muy incipiente así que creo que por ahí va quizá el lazo o ínculo por el cual llegué a esta invitación y agradezco de igual modo ¿cierto? escuchar estos temas tan refrescantes y tan tanto martillo que decía ahí de hecho el colega yo soy también bueno soy licenciado en filosofía ejerzo como docente en educación superior desde hace ya harto año y Nietzsche la verdad es que fue como mi mi descubrimiento en filosofía así que también todo lo que decía él me trae a colación todo lo que fueron las reflexiones que tuve también durante mucho tiempo ¿sí? así que muy interesante simplemente bueno quería hacer un pequeño comentario a propósito de algo que decía también ahí Fabián que también lo dejo como como pregunta que para mí siempre ha sido un interrogante en torno a la misma necesidad de escribir si Nietzsche por ejemplo propone desde su pesimismo que todo va a ser de alguna otra manera es finito ¿sí? quizá escribir sería como un ejercicio de buscar el trascender de permanecer de ir más allá de a contracorriente quizá sabiendo incluso teniendo plena conciencia de la finitud que tenemos de querer perdurar qué hacemos por ejemplo cuando escribimos qué pasa si algo nos gusta mucho lo atesoramos lo queremos compartir queremos trascender y de alguna otra manera independiente de que quizás podamos compartir en muchos puntos cierto lo que propone Nietzsche ir a contracorriente cierto y generar esa esa trascendencia a través de lo que es la obra eso es lo que quería compartir como reflexión y también bueno preguntarle a ustedes también qué opinan al respecto y muchas gracias Fabián muy vehemente tu presentación gracias muchas gracias Cristian Fabián lanzó la pregunta es que también hay es importante claramente el el sitial que le da Nietzsche al arte o sea Nietzsche igual coloca en un sitial bastante particular del arte y lo coloca casi como como una forma mucho más apta que la razón de poder aproximarse a a estos a estos lugares cabrosos donde donde no hay mucha respuesta también como esta rajadura de velos de 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 alguna manera cierto entonces entonces claro porque también nosotros podemos ver ese vínculo entre 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 esta pulsión dionisiaca y el hecho de de del crear que es tan importante en Nietzsche la creación por sobre por sobre todo lo demás si lo queremos decir de alguna forma no sé qué piensan ustedes o sea yo creo que si escribió obviamente y publicó quería trascender como casi todos los artistas lo quieren hacer en cierta medida con su obra ya sea su pintura su cuadro su libro o plantear una realidad momentánea o plantear un pensamiento o sea eso es es indudable además que yo creo que como la mayoría debe haber tenido un ego muy grande Nietzsche a pesar de su sufrimiento no sé pienso yo Lenin algo que comentar a la charla de Nietzsche ah no mira Nietzsche igual siempre es potente y el amigo acá lo lo describe bastante bien ahora yo todavía tengo una una suspicacia con respecto a esto que tú dices del acercamiento al arte o sea tú cachai que te lo le gustaba a la señora de Wagner y por ahí estaba la cuestión yo entiendo más calentura que yo le he leído harto a Nietzsche me gusta harto yo creo fundamentalmente Germán es como su su baje a la tierra como lo como lo convierte en un como el marxismo popular entiendes pasa a ser a decir a nosotros los comunes y corrientes lo que es la filosofía por medio de Nietzsche pero como te digo yo tengo alguna suspicacia yo me he leído harto a Nietzsche le he leído su poesía le he leído su literatura y creo que había mucha pasión y creo que no se ha explorado tanto eso eso muchas gracias Lenin bueno ya para cerrar querido Fabián y pasar al comentario de cine Lenin y al micrófono abierto yo algo para cerrar no por la por la por la charla algún comentario algo ah no eso nos vemos en la próxima el próximo mes porque ahí ya voy a voy a tomar como la la respuesta vitalista a partir de de lo que ocurre en el Zaratustra principalmente ya me parece genial muchas gracias Fabián ahora vamos a pasar el micrófono a nuestro querido Lenin Alvarado que nos hará el comentario de cine y luego viene el micrófono abierto que es por orden de llegada eh el primero que llegó fue Juan Francisco Pessoa después llegó Paulina eh García después llegó Cristian Fabián eh y Lenin Alvarado para cerrar Lenin ¿qué película nos vas a recomendar esta semana? eso muy muy buenas noches amigos y amigas estaba hace rato esperando este momento eh les cuento que hoy en día estoy comentando para para la radio televisión de Valencia en España esto mismo haciendo hablando de cine así que eh la de Rasca creo que me ha hecho inter internacionalizarme así que ahí estamos Malcom X Malcom X una película del año 1992 un clásico está en Amazon Prime tienen que aprovechar de verlo eh una película a mí me tocó verla en cine en esa época una película norteamericana que habla precisamente de Malcom es un activista eh negro por lo que lucha por los derechos de la comunidad negra en en Estados Unidos pero su visión su su propuesta es mucho más violenta que la de Martin Luther King ellos tenían un nexo ¿no? había estaban en la misma época inclusive eh pero Malcom es más agresivo eh o sea lo que hoy en día se llaman las panteras negras es un grupo subversivo que aún existe que nace con con Malcom ahora la película de Spike Lee muy bien hecha muy bien actuada muy bien documentada nos da un poco de esta gracia que tienen los discursos de Malcom lo que tiene la palabra ¿ah? lo que tienen las acciones de Malcom que es que lo convirtieron en un ícono y la película lo convierte en este ícono hasta el final ¿ah? es una película buena es entretenida muy bien actuada un documento necesario creo que los jóvenes y los viejos tenemos que tener a este personaje tal como está Che Guevara tal como está Lenin tal como está los grandes héroes como Allende como Víctor Jara está Malcom X ¿ya? así que es necesario importante ver esta película en Amazon Prime Malcom X eso es muchas gracias Lenin por el comentario de cine de esta semana Malcom X una excelente película bueno micrófono abierto Juan Francisco Besoa ¿qué nos traes hoy? ¿qué nos traes hoy? ¿tienes el micrófono apagado? ya ahí estamos voy a leer un poema que se llama La noche ¿ya? La noche llegó sin palabras sigilosa cómplice consigo misma te presentó con su manto estampado llena de estrellas perfumadas y eras la princesa iluminada de lucierna las coronadas de ti la ninfa de los bosques cedió su espacio ante tal criatura celeste la noche llegó sin palabras muda absorbente hurgando en los detalles infeccionando cada paso absorta en los quehaceres quizás mínimos tal vez exiguos para algunos hasta extravagante en su exquisita normalidad incrustando los más tiernos y dulces y silenciosos placeres pulcra en su oscuridad como pulcra es la montaña que liberando los secretos a medida que vas enamorándola porque cada movimiento tuyo no tenía el propósito sólo tenía el propósito de una razón determinada por sus entrañas rocosas piadosas en sus sombras eras al mismo tiempo la abanderada del amor y la nostalgia de lo sutil y lo superfluo de la efímera noche eterna y su canto adverso sin mucha parafernalia inservible sólo tú y yo iniciando el primer encuentro en el campo sagrado del amor más sublime la noche llegó sin palabras cauta y determinada sin miramiento de ninguna clase entregando las armas del acecho en las manos del verdugo lacerando el corazón lastimando la esperanza la noche llegó sin palabras sin palabras para llevarte lejos excelente poema la llevó muy lejos ¿algo más para compartir hoy? ahí nomás muchas gracias gracias querido Juan Francisco a continuación nuestra querida Paulina García se me había ido voy a leer un poema que tiene un poco de ciencia una de mis pasiones y que sí a veces lo que decía Fabián cae en la vanidad de creer tener toda la verdad sin mirar que hay otros saberes que llevan más años la ciencia moderna sobre todo como que no escucha la ciencia oriental o ancestral le faltaría esta época esta época tenemos médicos que ya están trabajando con médicos de pueblo originario que ya están trabajando en hospitales incluyendo los saberes de sus ancestros pero sería bueno que la ciencia escuchara a los antiguos se llama biocatálisis dentro de mí un complejo sistema las enzimas buscan el sustrato con quien acoplarse el sitio activo está dispuesto y espera la unión para esa acción catalítica pero se encuentra con un inhibidor competitivo precoz que le quita energía y no la lleva a la catálisis sustrato específico se acerca provoca tensión en la molécula la velocidad de catálisis se eleva hasta alcanzar la anhelada meseta la enzima se apodera de sustrato haciéndoles desaparecer lentamente hasta estallar en un nuevo producto eso por ti oye me encantó me encantó me gustan esos poemas así con esas mezclas de ciencia y es muy bueno eso bueno y a continuación nuestro invitado hoy día que llegó por casualidad querido Cristian ¿tienes algo para compartir? ¿tienes el micrófono apagado? ahí sí sí permítame ya la verdad es que yo también bueno primera vez que estoy aquí con ustedes y primera vez que voy a hacer esto imagínate todos los días se hace algo nuevo yo escribo pero nunca había hecho esto más allá de que sí había hecho cuentacuentos presentaciones eso sí con cuentos para adultos y para niños pero es distinto cierto tener esta instancia así que ahora de hecho abrí un archivo y voy a leer algo que aquí tengo que se llama es un poema se llama Suite 31 dice así amante empedernida adicta al camino jamás a la señalética mujer impía a las voces añejas y axiomáticas todo eso eras tú sin conocerte un eje dinámico proyectabas al realizar los actos diarios torpemente me equilibré a la sombra de aquel imaginario maldigo aquel sendero elegido o quizás en mi sed emocional que dispara al vacío escudriñando blancos idealizados lejanos soy pura contradicción y aquí estoy divagando en torno a un cuadro abstracto vivido en actos no enlazados el fin apareció sin siquiera iniciar la historia el personaje principal no asumió el peso argumental momentos muertos entre escena y escena y el dramaturgo con el puño cerrado en su frente agrietada no sabe cuántos relatos debe eliminar por culpa de proyectar una historia con un arquetipo que mira con recelo la realidad juzguen ustedes punto uno párpados fúnebres estenuados a la prolongación del silencio princesa de piedra tosca dueña del encanto astral cada paso es una extensión del pensamiento cada toque es la petrificación de la gente mortuorio no hay manera ni modo de encadenarte las tardes se aligeran en tu presencia soñemos de la misma fuente te permitías tales fragmentos cuando flotabas ligera de carga tiempos necios aquellos no había espacio para campos neutros de más a menos de menos a más el perfecto tormento el vaivén fue imprevisto las naves cayeron en fila al abismo naipes dispersos una vez más la alquimia muerto todo en el eje de inicio distantes y ajenos hemos vuelto a forjar un desierto punto dos si solo pudieras desembarazarte de la carga el sinsentido de tu viaje ese que te lleva a cruzar todos los puentes por abajo si solo pudieras soltar tu barcaza y renegar de los llantos oxidados escucha por un rato el grito de los pechos y el crujir de huesos a la ronda de niños huérfanos que se jactan de los agroinmaculados el que dio vuelta a la cruz que levante la mano ya que los hombres aquellos se comen a sí mismos y las flores las plantas bajo la tierra al creer que su destino es invertebrado si solo pudieras ver eso al loco ser coronado al perro morder a su amo a la luna quemar el sembrado pero entre más gente te sientes más sola y eso basta para engañar al incauto pero no a mí que con mis manos rasgué tu carne y a futuro planeé tu redención deja que me ría un rato de mi locura y de tu cordura guarda silencio por un momento digiere la roca que te he entregado y suplica por no morir en el intento punto 3 el viento funciona a veces como daga y corta todo a su paso también en su andar emite sonidos anunciatorios que son capaces de acabar con el silencio más profundo como el que ahora se da entre los dos yo que elimino ácido por los poros y tú que te ríes esquizofrénicamente en tu interior un muro invisible existe entre los dos mientras yo me río de mi risa tú te inquietas por lo largo del día y lo poco que has hecho chica material con tu carga y la mía respiras y te vas punto 4 alza la voz y no mueras en el intento que fluya que fluya lo vivido anidemos lo marchito y sembremos sembremos volvamos a ruedo sin tocarnos sin querernos en ausencia de lo que fue nuestro muchas gracias hermoso tu trabajo tus imágenes poéticas me encantaron en las metáforas también esa daga que es el viento me encantó muchas gracias Cristian querido Fabián querido Fabián ¿nos vas a leer algo hoy día? ya voy a leer tres poemas que son más o menos cortos que estoy armando un libro hace un ratito voy a leer tres de acá que son como poemas familiares que nunca había escrito así como cosas más íntimas en mi vida este primero se llama Así te llevo a Raúl mi padre nos conocimos tan tarde padre con toda la muerte cayéndonos como alquitlán hirviendo entonces se nos desconfiguró la descendencia heredé tus años me recuerdas niño luto en el patio lleno de barro sepultándome y en la sorpresa del encuentro decir que solo jugaba a ser plantor de grande mi forma de referir a jardinero pero siempre fue la sepultura porque aunque lo dijeras en broma nací cansado y el miedo ¿recuerdas el miedo? la enfermedad que no podía ser diagnosticada y se me extendió hasta los adoquines hasta el cemento así te llevo padre como una edad que se me adhiere fatal pero que añoro así muy profundo cuando algo me dice que germino madre a María Eugenia mi madre ¿qué hubiera pasado contigo madre ahora que los que siempre hemos estado dentro nos rasguñamos enteros y es que te extraño y te me apareces de repente ¿a quién darías el primer abrazo cuando la enfermedad desaparezca? otra vez se ponen a explicar que vendrá algo nuevo el cuento de siempre la noticia que esperábamos desde antes del tiempo una película horrible que sin embargo nos tranquilizaría ya nada busco madre no hay secreto esa bomba de racimo que fui durante décadas ya es transparente pero se aproxima la noche siempre se aproxima la noche y estamos tan lejos que y este último se llama descansen tus ojos hidalga mi abuela descansen tus ojos el cigarro entre los dedos del borracho que nunca calla ese húmedo de pura palabra de pura ansiedad ante el rigor del nombre y aquella facilidad de sanarlo todo abuela pensar que ya no estás pensar que se borran por completo las huellas de las madres y de las madres y de las madres pero hay tanto que no recuerdo por exceso de muerte de tanto sentirme roto y naufragado en las costas de Valparaíso Arica o cualquier otra ciudad que prometiera alguna alternativa a la calma una pirotecnia un puñado de fuegos artificiales que me adormecieran por un rato el ahogo abuela si todas las sangres de todas las especies de todas las historias de todos los mundos posibles con los que a veces sueño se sumaran a esta costra que voy tejiendo a medida que repto entre medio de las bibliotecas haría el árbol más grande y reposaríamos a su sombra diminutos imperceptibles hasta recuperar el tacto hasta que tu miedo desaparezca eso Buenas Fabián Supongo Ya Yo les voy a leer dos poemas uno que escribí inspirado en Vicente Huidoblo que se llama Arte Poética pero esta es como el arte poética para mujeres dice así Mujer que tu verso sea la corrupción del fruto somos las medusas de la familia libre y peligroso único en su forma que vibren los cuerpos ante la sonoridad de la palabra solo algunas pueden ver el otro lado del espejo las constelaciones señalan nuestras apariciones como los seres de luz que marcan el tiempo más allá de los hombres somos lo que hay entre el cielo y el mar y el segundo poema se llama Acapucha Soy violencia destruyo no encuentro la razón flajeraron mi cerebro con pantallas pantallazos la conciencia ha muerto Dios no resucita porque no es Cristo soy una quimera de la humanidad sin vientre sin sexo educada por el Estado torturada por el capitalismo violada por la iglesia soy la respuesta al maltrato de mis ancestros soy caputa y moriré luchando me fui en la media buena ya chiquillos vamos a hacer la lotería ya para cerrar esta esta tertulia de Nietzsche la próxima semana está Miguel con una tertulia de poesía actual contemporánea ya el 7 Florilí Escobar el 5 Juan Francisco y falta uno el 4 no hay al agua no hay nadie el 22 chucha tampoco hay nadie pero hoy que salió el 19 tampoco hay nadie el 6 Mariela ahí está los 3 ganadores Juan Francisco María y Frili un abrazo que tengan una excelente semana esta semana recuerden que tenemos el concurso de cuentos navideños tenemos también nuestro proyecto publica gratis que sigue recibiendo manuscritos y la revista le quedan dos días para mandarte el 10 termina el plazo y la revista sale el 15 a los que nos han mandado textos entre paréntesis 2017 arroba gmail.com un beso un abrazo y nos vemos la próxima semana dime invitar a Cristian que estamos todos los lunes acá sí todos los lunes en el link que se pone ahí entre paréntesis Chile a la misma hora el mismo link toda la semana nos cambiamos el link y la próxima semana la tertulia es de la poesía comunicante convencional con Miguel Moreno que él es parte de los poetas marcianos así que interesante va a estar y también tenemos micrófono abierto y la lotería de libros y tiene un montón de libros que tú puedes escoger el que más te gusta para mil pesos el número para mil pesos el número para financiar esto ya buenas noches buenas semanas pásenlo genial un besito y estamos al habla chao que estén bien chiquillos gracias que estén bien chao gracias Fabián